Presenta República AFAP, la decisión que puede cambiar tu futuro, tomala con información. Y tal cual les dijimos, es jueves de información de los amigos de República AFAP y tengo claramente a una de sus representantes técnicas que nos acompaña. Cuando nos viene Javier, viene Yael. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Buenas tardes, Rosario. Un gusto de tenerte acá. Seguimos con las interrogantes, queremos obtener más información porque nos sirve además a todos los que estamos afiliados a la AFAP. ¿Qué tema tenemos hoy? ¿Qué vamos a estar abordando? Hoy vamos a hablar un poco sobre los atributos que tiene el sistema, particularmente de lo que es el tramo de ahorro individual. Cada trabajador en la AFAP lo que tiene es una cuenta de ahorro individual en donde van sus aportes, que está su nombre, que es inembargable por ley, eso es importante saber. El objetivo del dinero que se va ahorrando allí es el pago de la jubilación y algunas otras prestaciones, pero ese es el objetivo principal. La actividad que realizan las AFAP está sumamente controlada por lo que es, hoy día hasta ahora la ley lo estipuló por el Banco Central del Uruguay, el Banco Central Uruguayo, y ahora con la reforma, la ley 20.130, una de las cosas que cambia justamente es esto, pasa a estar regulado, se va a crear lo que es la agencia reguladora de la seguridad social, entonces esta agencia va a absorber lo que es hasta ahora ese trabajo de Banco Central, que va a ser quien va a custodiar y velar, digamos, para que las AFAP puedan trabajar cumpliendo con las, dando las máximas garantías, digamos. Perfecto. Bueno, y una de las preguntas que te voy a leer a continuación tiene que ver justamente cómo funciona la jubilación por el tramo de las AFAP, porque también te tengo que preguntar si esta se unifica con la jubilación por el tramo solidario, por otras entidades. Bien. Eso me lo podés contestar porque es una de las interrogantes que se plantean frecuentemente. Y eso mismo te iba a decir, es súper frecuente la consulta. En realidad, como decía recién, cada trabajador tiene un ahorro en su cuenta, y en base a esto se va a calcular la futura jubilación. La jubilación se compone de los dos tramos, es decir, hay una parte que la va a pagar la entidad de seguridad social que corresponda, ya sea BPS, caja notarial, caja bancaria, caja policial, la caja a la que esa persona haya aportado a lo largo de su vida laboral. Y el tramo de AFAP lo que va a hacer es complementar justamente ese pago de jubilación que se va a calcular en base a lo que tiene ahorrado. La jubilación por el tramo de AFAP se calcula en base a lo que ese trabajador ahorró en la cuenta y ese ahorro se va a componer de lo que aportó de forma obligatoria, de lo que puede haber aportado de forma voluntaria en caso de que haya querido aportar de esa manera, y también de la rentabilidad que genera la AFAP. La AFAP, otra de las actividades que realiza, digamos, o sea, lo que hace también la administradora, es invertir el dinero que esa persona borrando en su cuenta, generando un valor agregado. Entonces, en base a todo esto que yo acabo de nombrar, es que se va a calcular la jubilación y se va a complementar el pago con lo que también corresponda por la entidad de seguridad social. Perfecto. Y ahora te consulto, ¿qué pasa si un afiliado a la AFAP fallece? ¿Qué pasa con su saldo? ¿Se puede heredar? Bien, sí. También es una consulta súper frecuente esto. Lo que pasa en esas situaciones es lo siguiente. Si esa persona fallece en actividad, es decir, la cuenta todavía estaba activa, si esa persona se encontraba aún trabajando, se puede heredar. Bien, entonces, lo que se hace es, si no hay beneficiarios de pensión, bien, y esa persona, como decía recién, no se había jubilado todavía, el ahorro que ese trabajador tenía en la cuenta de AFAP forma parte de sus bienes, entonces lo puede heredar. Bien, esa es una de las cualidades que está bueno también saber. Ojalá que, o sea, no sea el caso de los afiliados, pero bueno, la vida finita y en algún momento, si sucede, tenés que saber que existe esa posibilidad de heredar el saldo que se pudo juntar, de alguna manera, a lo largo de esa vida laboral. Perfecto. Es importante eso que decía recién, la heredabilidad se da cuando el trabajador no se hubiera jubilado y no hubieran beneficiarios de pensión, sino, en realidad, como comentaba recién, el objetivo del ahorro es, primero, el pago de la jubilación, en caso de que esa persona no hubiera llevado a jubilarse y se dé esta situación ante un fallecimiento, se ve si hay algún familiar que pueda hacerse de una pensión y si no hay ningún beneficiario de pensión, se procede con lo que es el pago de lavar sucesorio. Perfecto. Hay algo que tenemos que destacar, que bueno, hoy se culmina con este ciclo de República AFAP, por lo menos por este 2023, ha sido un micro súper enriquecedor que nos ha brindado mucha información, como les decía hace un ratito, nada más, hemos aprendido un montón, tanto con Javier como con Yael. Yo no sé si hay algún otro punto en el marco de estas reformas que se ha venido, reforma de la seguridad social, modificaciones que obviamente generan confusión muchas veces y ustedes han sabido, por suerte, a las claras, explicarlas. Te quiero preguntar si hay alguna cosita que quieras destacar, algún punto en particular que quede en el tintero y sea necesario, antes de este cierre de micro, destacar. En realidad, para nosotros es sumamente importante mantenernos cerca de nuestros afiliados y de la gente en general y para eso también es que se realizan este tipo de espacios para poder justamente evacuar lo que son consultas frecuentes y bueno, si surgen algunas, también irlas evacuando a lo largo de estos espacios. Nosotros también realizamos talleres, charlas, tenemos presencia en las 19 capitales departamentales y también pueden hacernos llegar cualquier duda o consulta que tengan a través de nuestro mail que es servicios.arrobarrafa.com.au y nos pueden llamar al 0800-2888. Tenemos también presencia en todas las redes sociales, pero sobre todo en este contexto de cambio y en un tema tan importante que es justamente la jubilación de cada trabajador, creo que lo que más queríamos dejar sobre la mesa era eso, el estar presentes, el evacuar las dudas que hayan y bueno, si hay alguna otra consulta nos pueden hacerla llegar. Qué bien cerca está República AFA, porque lo tenés, como decía Yael, en todos los departamentos, sino atención personalizada telefónicamente. Bueno, muchas gracias Yael por venir, te deseamos un feliz año a ti, a Javier también, a todos en República AFA, gracias por acompañarnos estos meses del año y bueno, ojalá nos reencontremos muy pronto. Muy pronto. Gracias. Es momento de una pausa, la primera de este juernes en Día a Día. No te vayas porque tenemos tanto para compartir y para disfrutar junto a vos. Ya venimos. Presentó República AFA. ¿Querés asesorarte sobre tu situación en particular? Contáctanos. La decisión que puede cambiar tu futuro, tomala con información.